Buenos días y en primer lugar agradecer a Beatriz, agradecer a la alcaldesa la visita hoy a este programa Conciliamos, a este centro. También a Sara que nos acompaña, que es un poco la directora del programa aquí en Benavente, la que nos va a enseñar hoy las instalaciones y demás. Se inicia un nuevo programa, Conciliamos verano, dos periodos como ustedes saben, el primero es durante el mes de julio y el segundo durante el mes de agosto y es uno de los programas bandera de la Consejería de Familia, es uno de los programas referencia y señeros de la Junta de Castilla y León. Es una apuesta que tiene este gobierno, una apuesta personal del presidente Mañueco, el apostar por la conciliación, el facilitar la vida, el día a día a las familias, especialmente en épocas estivales. Es un programa que desde el año 2019 ha estado en continuo avance, en continua mejora, incrementando el presupuesto, lo incrementó el año pasado con respecto al año anterior, con respecto al 2022 en un 17% y este año se ha incrementado en un 25%. Son 3,6 millones de euros los que se destinan al programa. Como les decía, es un programa que se ha ido mejorando desde el año 2019. Lo primero, abarca ya todos los periodos escolares, de vacaciones escolares, abarca carnavales, abarca Semana Santa, abarca todo el verano, inicialmente era solo el mes de julio y se extendió al mes de agosto, y abarca las navidades. Por lo tanto, abarca todos los periodos en que los niños, en que las niñas tienen vacaciones precisamente para facilitar el día a día a las familias. Es un programa que llega a todos los municipios de la comunidad que los solicitan. De hecho, hay 322 municipios inscritos en el programa a lo largo de todo el año. No todos los municipios los solicitan en los mismos periodos, pero todos tienen la posibilidad y el requisito que se pide, especialmente en los más pequeños, es que haya cinco niños. Es importante señalar que el 80% del programa se realiza en el mundo rural. Es un programa que ha ido incrementando la participación. Este año, en este periodo de julio, son 9.608 los menores que participan, frente a los 8.000 del mismo periodo del año pasado. El año pasado es un 25% más. En Zamora son 930, un 25,5% más que el año pasado. Y en Benavente, es una cifra similar, son 76 los que participan en este programa Conciliamos. Son 179 centros los que lo están impartiendo en este periodo, 23 en la provincia de Zamora. Y algo muy importante, los precios del programa llevan congelados desde el año 2013. Y se han ido incrementando las situaciones de gratuidad del mismo, para familias numerosas o para familias con las rentas más bajas o especial vulnerabilidad. Como le decía, es el compromiso permanente en evolución de apostar por medidas de conciliación, de apostar medidas que fomenten la corresponsabilidad. Este programa se une a otras iniciativas, como pueden ser las subvenciones para reducción de jornada. Por ejemplo, el bono concilia, 750 euros por menor de 0 a 3 años para conciliación. Están abiertos el plazo de solicitud hasta el 4 de julio, es importante decirlo, que las familias pueden solicitarlo todavía. Fueron más de 13.300 las familias beneficiadas el año pasado con este programa, un presupuesto que hemos incrementado este año hasta los 11 millones, para llegar a todas las familias que nos lo soliciten y cumplan los requisitos. Y un programa especialmente significativo, especialmente importante para el mundo rural, es el programa Crecemos. Hace 20 años que se puso en marcha, se inició con 28 centros en los pueblos más pequeñitos, donde no había esos recursos durante todo el año, de recursos de guardería, recursos de conciliación, de cuidado, con menos de 15 niños y este año han sido 293 los municipios que se han adherido al programa Crecemos. 4.395 plazas de 0 a 3 años, gratuitas para las familias, con un importante esfuerzo económico, 9,8 millones de euros. De ellos, 8,7 millones lo pone la Junta de Castilla y León, 1,1 lo ponen las diputaciones y la colaboración imprescindible de las entidades locales, aportando precisamente los locales o los centros donde desarrollar todo este tipo de programas. Esto muestra claramente el compromiso que hay en seguir avanzando, en seguir poniendo medidas encima de la mesa que ayuden a las familias y que ayuden en este caso, especialmente en la conciliación, en la corresponsabilidad, en las épocas vacacionales.